Hola amantes de la lectura, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una nueva reseña y en esta ocasión les voy a hablar sobre Los Olvidados, historia del orfanato Las Victorianas de Eric Méndez. Antes de hablarles de este libro, quiero contarles que Eric Méndez es un escritor independiente que ya es súper bien recibido aquí en la Casa de Portólogos y como les digo, él es un escritor independiente y yo trato de vez en cuando como de ayudarlo a mover sus libros en mis redes sociales, de contarles que Eric sacó un nuevo libro. Ustedes saben, esta situación de los escritores independientes es un poco complicada porque ellos tienen que mover sus propios libros, no tienen como una editorial detrás de ellos que les ayuda en cierta parte de moverle sus libros. Así es que Eric Méndez ya lo habían visto antes en este canal con otro libro y lo bonito de esto es que también Eric Méndez firmó este libro. Así es que les traigo el comentario de este libro para ver si ustedes se animan a leerlo y apoyar también a más escritores independientes. Los Olvidados es un libro que un 99.9% se desarrolla dentro de un orfanato llamado Las Victorianas, donde quienes están al frente de este orfanato son monjas, son monjas católicas y la cabeza es la madre superiora y pues ellas son las encargadas de estar pendiente aparentemente de este orfanato, de prepararles comida a los niños y por diferentes razones llegan niños a este orfanato pero es una historia que es muy cruel, muy fuerte, que quisiera, yo no tengo mucho conocimiento, bueno no tengo nada de conocimiento sobre orfanatos y pues quisiera que esta historia que Eric Méndez plasma en su libro Los Olvidados pues no fuera real, no le pasara esto a niños que asisten a estos hogares de paso o a estos lugares y es que viven situaciones muy duras donde los maltratan, donde pasan hambre, donde inclusive en Los Olvidados una persona, bueno como el encargado de dictarles clases de deporte, viola a los niños sin importar si son niños o niñas, entonces es una situación muy fuerte que viven estos niños. Este orfanato yo me imagino que es una casona súper grande, divina por dentro o por el lado donde están los cuartos, las habitaciones, pero los niños los tienen viviendo como si fueran perros, los tienen viviendo en un ranchito afuera donde, bueno, los pisos son de madera pero Eric describe que los pisos están en mal estado, donde inclusive pasan ratas, me imagino yo que pasan un montón de animales por el lado de ellos y estos niños pues como les digo pasan muchas necesidades, pasan mucha hambre y muchos de estos niños toman actitudes que no son las mejores pero siento que son como la única salida que ellos encuentran para salir de esa vida miserable en la que se encuentran dentro del orfanato. No les quiero contar mucho porque siento que cualquier cosa les podría yo dar un spoiler pero quiero contarles algo que es muy importante en esta historia y es que nuestro personaje principal bueno, vivió una situación, lo culparon de algo que al finalizar del libro nos vamos a dar cuenta realmente quién es el verdadero culpable, qué es lo que realmente pasó, pero este libro está contado en el presente y en el pasado. Entonces nuestro personaje principal nos está contando toda la situación del orfanato pero de un momento a otro saltamos al pasado, a la vivencia real de lo que nos está contando entonces siento que es muy importante contarles esto porque si ustedes se van a animar a leer este libro pues tienen que estar muy pendientes de esos saltos de tiempo para que no se vayan a perder bueno, es una pequeña explicación de lo que van a encontrar aquí en el libro Los Olvidados recuerden de Eric Méndez y recuerden regalarme un like, comentar, compartir, suscribirse a mi canal y apoyar a los escritores independientes y recuerden que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro chao, chao